Yo me levanto y me acuesto pensando Malvinas Mi vida de ser Malvinas desde el... ¿Sabías que? Las Islas Malvinas y el Atlántico Sur tienen importancia estratégica por la riqueza de sus recursos naturales, particularmente el petróleo y la pesca a gran escala de diversas especies. 2 de abril, Día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas. 10 de junio, Día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas. Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, ahora y siempre argentinas. Una producción del Observatorio Interuniversitario Cuestión Malvinas, Construyendo memoria, ratificando soberanía.